Gracias por ver el video De este equipo ganador Somos alas, somos fuerza Ilusión y persistencia Juntos sumamos solvencia Compromiso y pasión Pasión, por ella Inspiración, por ella Corazón, por ella De todo lo mejor, por ella Superarnos, por ella Motivarnos, por ella Dos, la, una, por ella Juntos a empujar El subidón ya llega El subidón ya viene El sube, sube Ella es la reina magia Y la vestimos de estrella Ay, ¿dónde va? Deja huella Es la mujer que guía Ella es el templo, la Diana Y todas ellas son bellas Queremos ser lo que sueña Es la mujer que guía El subidor ya llega El subidor ya viene El sube, el sube, el sube, el sube, el sube, el sube, el sube y llega Agradezco tu constancia Tu optimismo, tu entereza Te doy gracias por ser parte De este equipo luchador Somos fuentes, somos ruedas Reacción y consecuencia Juntos rompemos barrera Compromiso y pasión Pasión por ella Inspiración por ella Corazón por ella Y todo lo mejor por ella Superarnos por ella Motivarnos por ella Dos a una por ella Juntos a empujar El subidor ya llega El subidor ya viene El sube, el sube, el sube, el sube, el sube, el sube, el sube y llega Ella es la reina de la magia y la vestimos de estrella Ay, donde va de esta huella Esa mujer te irá Ella es el centro, la diana Y todas ellas son bellas Queremos ser lo que sueña Esa mujer te irá El subidor ya llega El subidor ya viene El subidor ya viene El sube, el sube, el sube, el sube, el sube, el sube, el sube y llega El subidor ya llega El subidor ya llega El sube, 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 el Muy emocionante, muy motivador y un renovar de energía por la unión. Es una fuerza. Entonces claro, te relacionas con mucha gente que no conoces, le ves un ambiente totalmente distendido porque claro, al final nosotros, nuestro trabajo en el día a día es ser profesionales. Entonces verlos desinhibidos, poder cantar, poder bailar, poder disfrutar así, la verdad que la experiencia para mí ha sido única. El subidón es un poco ese enchufe de adrenalina que necesitábamos. Para mí el subidón ha sido una experiencia increíble, me ha gustado muchísimo, si lo veis no tengo voz, así que lo hemos dado todo, hemos aprendido mucho y yo creo que es una carga de energía positiva que nos va a venir genial. No nos imaginábamos nada porque el tema había sido totalmente hermético. Bueno, la verdad es que ha sido una bellísima sorpresa. Y hemos hecho una canción que para mí, o sea, ha juntado, ha unificado todos los valores de la compañía. Aparte es súper pegadiza, súper pegadiza. La coreografía me parece muy divertida y yo de verdad es súper agradecida, ¿vale? Porque la experiencia es muy, muy positiva. Se la contaré a mi equipo en cuanto llegue y le pondré todos los vídeos que tenemos para que vean que nosotros cuando nos quitamos la americana también somos muy divertidos. Me voy con un súper buen sabor de boca a casa, con un subidón total. Aparte lo que, más allá de la coreografía y de lo que nos hemos divertido, lo que transmite la letra de la canción para nosotros es muy importante, dado que los valores de esta empresa son muy fuertes. Y bueno, lo hemos visto todo, ¿no? Mucha unión, mucho compañerismo y mucha pasión que es en definitiva lo que nos lleva a este negocio trabajar día a día y sobre todo por ella. Gracias.